Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.589 del 15 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. Super chance es su mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Llega tu número favorito en nuestros puestos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 2, 4, 5, 1. Repito, el número ganador es el 2451. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.